Soy el Capitán Felipe Salgado Córdoba, Comandante de la Unidad Logística de la Compañía Andina Adicionalia Nº 20 Cochran. Con el apoyo del escalón lacustre, específicamente en la lancha Capitanil, nos encontramos en el sector de La Ramona, brazo poniente del lago Higgins, para entregar un apoyo a los pobladores del lago. Este apoyo consiste en el traslado de personal y entrega de pertrechos y artículos personales, junto a una prueba de comunicaciones satelitales para enlazar a los pobladores con el resto del país. Todo esto es enmarcado dentro de las actividades de Septiembre Amigo y el Mes de la Patria. Aquí estamos llegando a mi casa, bienvenidos a Río Cóndor. Hola, qué buena. ¿Y allá qué está? Allá se puede ver el glaciar Pirámide, y hacia la derecha, después de esa puntilla, está el glaciar O'Higgins. Todo el hielo que se puede ver son desprendimientos del glaciar O'Higgins. ¿Y su casa dónde está? Y en mi casa, está, bueno, hay que subir un poco y a media altura en esa planicia se encontró la casa. Un abrazo, que estén muy bien. ¡Chao! ¿Qué pasó? Que por fin, después de 10 años de insistir en tener conectividad digital, hoy, 14 de septiembre del año 2022, siendo las 10.22 de la mañana, logramos hacer nuestra primera videollamada desde Ila Central en el lago O'Higgins. No me cabe en el cuerpo tanta felicidad, creo que este día lo vamos a inaugurar, lo vamos a poner aquí, vamos a hacer un monumento. Gracias al Ejército por traernos, por permitirnos estos minutos de probar esta antena, que creemos que va a ir en beneficio de todos los pobladores del sector y de los sectores que no están conectados. No somos los únicos. Sabemos que hay hartas familias que están en la misma situación de nosotros, que no tienen otra forma de comunicarse que la radio o hasta las señales de humo que todavía son bien efectivas, pero con esto, créanme que sí se puede, que sí funciona, pobladores del lago O'Higgins saben que la isla funciona, la van a ir probando en distintos puertos, y espero que todos tengan la misma felicidad que yo de poder comunicarse con sus seres queridos, y bueno, danle una sonrisa, decirle buenos días, buenas tardes, que para ustedes, chilenos, es lo más normal y común del mundo, para nosotros es un privilegio, y hoy día, una realidad. ¿Qué le parece el apoyo que le hace el Ejército a la comunidad de acá de Lago O'Higgins? Muy estupendo, es que no podemos pedirle, porque ustedes se preocupan harto con la gente, con los pobladores, y hay que andar no tan atentos con el personal, pero por lo menos uno ya llega conforme donde llega. Hola, mi nombre es Carolina Sepurda, soy hija de pioneros de José Sepurda de Tolindo Lagos, hoy vivo en La Ramona, bueno, agradecida de este viaje, realmente mi papi ya sus condiciones de salud están, no son las mejores, entonces viajar en la lancha que normalmente es el recorrido para él es un riesgo, así que agradecida de este momento, de esta oportunidad, es más cómodo, es más práctico, el sencillo hecho de que pueda ir sentadito y cómodo, para mí es una tranquilidad, así que agradecida, y eso, así como dice mi papá, trasladar sus alimentos para sus animales, la leña, que realmente a él se le está haciendo, es muy complejo poder buscarla en un campo donde está lleno de leña, diría que es contradictorio, pero feliz, agradecida, y muy bueno el pie.